Música María noche, María pasión, María del amor, de Buenos Aires, soy yo, yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, como muy bien lo sabrán, la tendrás que mediarán Y cada mocho mis pies, como un ratón en mi trampa de caer, yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también Y canto tanto que Natcha ya más cantó, y sueño, sueño que Natcha ya más sonó, porque mañana os voy, voy después nos encher Música 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 Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María no ve quien soy yo, María cantó, María de Arapal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires, soy yo Música